¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien Bueno, podemos pasar ¿Cómo está Marcelo? Bien, está muy bien Bueno, obviamente te queremos agradecer muchísimo por recibirnos en tu casa y sobre todo por el día de hoy jueves que vinimos aquí exclusivamente a hablar contigo para que nos mandes un saludo por estos mil programas Yo primero quiero decir felicitaciones para Marcelo y aquel de los mil programas y también decir que tengan mucha suerte en el nuevo programa que va a tener y decir a todos ustedes que en realidad esta cosa que se pasó no es verdad La verdad es que acá en mi casa la casa es muy grande necesito vivir con alguien pero era un secreto Pero yo aquí, que estás aquí yo vivo con alguien aquí ¿Sí? Sí, es verdad Esta es entonces una primicia exclusiva para nosotros Pero apasionada es un hombre increíble tiene una voz increíble una personalidad así maravillosa es la persona que yo amo pero... tenemos que ir con Marcelo por ahí ¿Vamos? No, no es verdad No es verdad ¿No es? Entonces ¿Es otra persona? ¿Es un enamorado? ¿Quiere que yo llame? Bueno, cómo no si lo podés llamar Sí, sería espectacular para nosotros que lo llamaras porque... Ven, yo no sé dónde estás que espera que la casa es muy grande ¿Quiere? 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 ¿Dónde está? ¿Quiere es el novio? Veo que es un... ¡Ay, Dios! ¡Uy, mirá qué bien! ¡Uy, mirá! ¡Carlos! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Pero vos quién es que estás trabajando? ¿Cómo estás laburando? Vos sos... Es que sos Gil, sos... Es Gil, es Gil Susa, no me digas, me... Pero mira Pero querido, mirá Mirá, mirá lo que soy, mirá lo que soy, mirá ¡Ja, ja, ja! Pero un cacho Pensaba que era quién ¡Qué claro! No, pero... ¿El canoso, el cabezón? No, ese fue, querido Ese fue Es una jodita para la gente Ahora te explicamos Vení Vamos al jardín Vení, vení, vení ¿Cómo anda el cabezón? Ortiva, bochón ¡Zapato! ¿Cómo anda? ¡Zapato! ¡Cabezón! ¡Mirá! ¡Cabezón! Esta no la cree nadie Se la puede creer ¡Ja, ja, ja! ¡Cabezón! En el cabezón Calienta la pava Y quise tomar el levante Papá se toma el levante ¡Ja, ja, ja! ¡Toma! ¡Cuchá, cabezón! ¡Cuchá! ¡Vení al otro! ¡Hacé lo que yo te lo doy! ¡Cabezón, cabezón! Marcelo, que sí que no Quizás un día Yo quiero Que él dijo que un día Va a venir acá Para cambiar mi living Entonces está abierto mis puertas En mi casa Para que ven acá ¿Está bien? Un beso muy grande Felicitaciones Y que tu programa El próximo programa Sea ¡Rochita! ¿Cómo se habla? ¡Rochita! 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 ¡Cero KM! ¿Ah? Sí, cero KM ¡Cero KM! ¡Nunca taxi! ¡Nunca taxi! ¡Ni patrullero! ¡Ni patrullero! ¡Rochita! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Rochita! ¡Rochita! ¡Rochita!